Ciudadanos de diferentes puntos gráficos del norte de Francisco Morazán se expresan sobre la afectación que han tenido con el cierre del servicio de buses y que aún no se reapertura dicho rubro. Han utilizado diferentes métodos para llegar a la cabecera municipal de El Porvenir Francisco Morazán. ¿Usted de dónde viene, señora? Casita Morita. ¿Cómo llegó acá El Porvenir? ¿En qué se vino? Un carro pagado, expreso, para acá. ¿Y a usted, si aperturaban los buses, sería de mucho beneficio para usted? Sí, de bastante beneficio para todos allá. Bueno, gracias. Seguimos aquí con este recorrido con la cámara de HCH para preguntarle a la gente cómo se movilizan hasta este sector del municipio de El Porvenir. Ante la situación que hay, que no hay transporte público, pero la gente se moviliza de una u otra manera. Cuéntenos, ¿a usted le afecta que no haya transporte público, en este caso buses para todos sectores? Por los momentos, no. Gracias a Dios tenemos el transporte de la familia, ¿verdad? Y de esa forma. Sé que otras personas tienen ese problema, ¿verdad? Lo que hacen es, les toca pagar viajes express, que le llaman. Seguimos acá nosotros. Vamos a consultarle. Acá hay una población haciendo fila a un centro financiero, acá en lo que es el municipio de El Porvenir. ¿De dónde viene usted? De Yuculateca. Cuéntenos, ¿cómo le afecta a usted que no haya transporte de buses de Yuculateca al Porvenir? Sí, nos afecta porque para venir acá tenemos que venir a Alón, si no buscamos un moto para que lo vengan a dejar hasta acá. ¿Le afecta a usted que no haya transporte de buses de ese sector hasta acá al Porvenir? Sí, estoy pensando cómo me voy a ir porque nos venimos en un carro y creo que ya se me fue el carro. Y a ver, no sé cómo voy a hacer para irme. Está difícil esto. Para HCH Televisión Digital, les informó Carlos Amador.